¡Claris! 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 No creo que esté adentro Sí, parece cerrado Pero, ¡Claris dijo que me traería una bebida granizada de pasta si Rock Riders es el único lugar que la sirve! ¡El único lugar! ¡Estoy seguro de eso! ¡Estoy seguro! ¡Vamos, amigo! ¿Estás dentro de alguno de estos tubos? ¡Claris! ¡Jeff! ¿Ah? ¡Nunca me encontrarás! ¡Me fui por siempre! ¡Muchas gracias, Jeff! ¡Claris! ¡Yo! ¡Jeff! ¡Yo! ¡Oh! 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 ¿Los llevamos? ¡Zoquete y mac de cerebrado! Salida ¡Shup! ¡Sabemos de tus mentiras! ¡Vas a caer! ¿Mmm? ¡Yo no iré a ningún lado! ¡Oh! 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 ¡Escionen a la esquina! ¿Esquina? ¿Es en serio? ¡Ustedes dos! ¡A mi oficina! ¡Ahora! ¡Zoquete y mac de cerebrado! ¡Nunca pensé que lo descubrirían! ¿Supiste lo de la señorita Baker todo el tiempo? ¿Nos enviaste una persecución inútil y además, ¿estás encerrando a ciudadanos en un atormento? ¿Podemos comer estos guisantes? ¡No! ¿Por qué lo haces? No es evidente. ¿Por qué amo el juego? Necesitaba tiempo para mí y no iba a dejar que una pequeña jovizna arruinara mi sesión de básquet. Sabía que Melanie iría a la costa, así que tenía que quitarte de en medio sabiendo que no había modo de que la encontraras. Pero sin nuestro oficial de seguridad, todas estas personas quedarán atrapadas. Bien. Eres una enferma. Estoy aquí todos los días después de clases. Nadie más utiliza este gimnasio. ¡Es mío! ¡Es mi gimnasio! ¡Y hago lo que quiera con él! No puedes salirte con la tuya. De hecho, sí puede. ¿Belson? Así es. Soquete me hizo una llamada para avisarme que venían en camino. Hicimos un acuerdo. El tema mantendrá lejos de mis asuntos y a cambio yo eliminaré el registro de las pretensiones de Belson. Se está poniendo bueno. ¿Eso es verdad? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Lo siento, Reese, pero ella se fue. Y no voy a perder más tiempo en la sala de detenciones. ¿Hay alguien ahí? Atención, residentes de Aberdale. Hablan Melanie Baker. ¿Melanie? ¿La señorita Baker sigue aquí? ¡Eso no es posible! Necesitamos que nos ayuden. No, no, aléjate. Teníamos un trato. El fruto se cancela, mentirosa. ¡Vamos!